¡Hola niños! ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol. Amarillo, amarillo, me gusta el sol. Morado, morado, me gustan las uvas. Morado, morado, me gustan las uvas. Azul, azul, me gusta el cielo. Azul, azul, me gusta el cielo. Blanco, blanco, me gustan las nubes. Blanco, blanco, me gustan las nubes. Vamos a subir al tren de colores. Veamos sus brillantes colores. Vamos a subir al tren de colores. Vamos a pasear. Verde, verde, mira los árboles. Verde, verde, mira los árboles. Rojo, rojo, mira las flores. Rojo, rojo, mira las flores. Anaranjado, anaranjado, mira la casa. Anaranjado, anaranjado, mira la casa. Rosado, rosado, mira la puerta. Rosado, rosado, mira la puerta. Vamos a subir al tren de colores. Veamos sus brillantes colores. Vamos a subir al tren de colores. Vamos a pasear. Espero que hayas disfrutado el paseo de colores. ¡Nos vemos pronto!